La Escuela Primaria José Mateo Fonseca de Cienfogos se erige como un referente en la práctica deportiva. Allí cerca de 10 licenciados en Cultura Física trabajan en la enseñanza de los elementos básicos de la grima, el karate, el tagondó y el atatismo, entre otros, con una alta cifra de alumnos promovidos al Centro de Alto Rendimiento, Jorge Agostini Villasana de la provincia. Sobre las expectativas y proyecciones del trabajo del Convenio Colectivo Inder-Miné, directivos del Inder Nacional, hicieron un énfasis durante el Seminario Nacional de Preparación del Curso Escolar 2022-2023 en Cienfogos. Dejamos claras algunas cuestiones que no estaban bien definidas con el tema de las aulas de perspectiva, que también tienen que ver con reclamo de los padres de los niños, porque no es justo que si yo tengo a mi niño en un aula donde el 50% está en el deporte y el otro 50% no está en el deporte, el mío se va a las 2 de la tarde para deporte, y el otro se queda dando clases. Y eso, por supuesto, los padres no están de acuerdo, porque los padres quieren que sean atletas, pero también quieren que sean buenos estudiantes y que tengan las mejores de las calificaciones. Ha permitido unificar todo lo que tiene que ver con los programas de la educación física a partir del tercer profesionamiento educacional, programas que hoy fueron trabajados por el ICSP desde el Ministerio de Educación y que estos programas, que son los que tienen los principales contenidos de esta asignatura, son los que comenzamos a utilizar oficialmente en este curso. Históricamente Cienfuegos ha sido laboratorio de varias experiencias a nivel nacional y el deporte no puede estar ajeno a ello, según las consideraciones del presidente del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación. ¿Y qué cosa era Cienfuegos para Fidel y el contexto de la batalla de ideas? Para muchos de los programas que se aprobaron. Vamos a convertir a Cienfuegos en laboratorio del alto rendimiento en Cuba. Y el seminario no se puede quedar en los muros del índio. A mí me parece que nosotros, si Gatita está de acuerdo, debemos diseñar. Y esto no hay que consultárselo a nadie. Un buen seminario también en la Facultad de Cultura Física. Cienfuegos se erige como un referente para sus similares en la provincia y el país en la práctica deportiva de sus estudiantes, lo cual tiene como sostén el apoyo de padres, profesores y la dirección de un alto número de centros educacionales. Y el Convenio Colectivo de Trabajo Inderminé es una herramienta nada despreciable en las aspiraciones de preservar las conquistas del deportantillano. Deportivas Primitivo González, Notisur.